Y lo dicho, tenemos un auténtico partidazo en frente, Crono, entre dos equipazos. Además, te voy a pedir un momento que bajes el micro porque se me escucha un poco de eco. Y lo de siempre, ¿no? Sí, lo de siempre. Pero lo dicho, dos auténticos equipazos que van a disputar este partido. Y además tenemos jugadores internacionales, que eso es algo a destacar. ¿A qué jugadores tenemos por parte del equipo de enchufados? Pues por parte del equipo de enchufados tenemos a Regnes, o Regne, o como se lea eso, como se supone que se lea eso. Spielmeester, Rollerball, Sprint Day y Nexon. Sí, y por parte del equipo de Neo tenemos a Windy, Shotain, Loutz, Hugatzi y Hami. Hami, destacar que los jugadores Hugatzi y Hami son, pues bueno, son de otros países, son extranjeros, exactamente. Hugatzi es sueco y Hami es, iba a decir norteamericano, pero no, es inglés, de Reino Unido. Y tenemos un jugador también extranjero por parte del equipo de enchufados, si no me equivoco, Crono. Pues sí, creo que es holandés, si no me falle la memoria. Exactamente, holandés, por parte de las filas del equipo de enchufados tenemos al jugador Spring Day. Así que, ¿queréis que no? Esto puede condicionar un partido, me imagino que hablarán en los dos equipos en inglés. Entonces, desconozco si Sprint Day y hable español, pero vamos, antes me he metido un momento en la sala de TeamSpeak del equipo de Neo y estaban hablando perfectamente inglés, así que... Pues supongo que será lo de siempre. Estudiar inglés sirve para algo, sirve para algo. Para jugar al counter solo. Exactamente, para nada más, pero bueno, para algo sirve. Y lo que siempre decimos, el hype de comunicación, ¿no? Que quieras que no puede cantar una ronda porque... Bueno, las reacciones, ¿no? Saber reaccionar, saber decir los callouts rápidamente, saber estructurar oraciones, ¿no? Que quieras que no... Son difíciles también y lo que tú comentas, ¿no? El... Pues bueno, ese hándicap del idioma que tienen algunos equipos. Pues sí, sobre todo en temas, lo que tú has dicho, en fluidez al hablar, después de que estés concentrado en una ronda y no te salga una frase en inglés también, como te gustaría. O tan comunicativa como debería, digamos. Exactamente. Vamos a contactar ya con los admin para que puedan empezar cuando quieran. No, ya les ha dicho que voy a empezar cuando quieran. Y nada, un auténtico, un auténtico partidazo, no sé, no sé qué porra tienes tú, ¿quién crees que va a ganar, pero no? ¿Qué porra? Que no sé por quién apuestas tú al equipo de enchufados, lo hemos visto varias veces, como con los sus. Pero al equipo de Neo es la peoridad que le vemos. Yo a Neo nunca le he visto, la verdad. Pero si por antigüedad se refiere, pues apostamos por enchufados, sin más. Todo el inventario, a full. Todo el inventario, madre mía, eso ya es confianza. Por supuesto, mientras no tenga yo el cuchillo en el inventario, pues a mí me vale. Dos internacionales con bután, dice. Dice aquí Paco Pollo por el streaming. Ay, Dios mío. Por favor, anda, moderado, moderado, un poco por el chat. Ya sé que siempre son las coñas, pero bueno, siempre hay que tener respeto a todos, a todos los países. Es que bien nos están dando por culo de momento en Europa, de momento. Aunque bueno, el equipo de E-Bots hizo algo en esa SL Masters de Barcelona, pero que vamos, que igualmente se llevaron unos apretones grandes. Yo no sé tú cómo viviste o cómo viste esas 13 rondas, pero yo la verdad es que fue un sufrimiento continuo de una manera bestial. Yo las estaba viendo y estaba flipando. Le estaba metiendo esas 13 rondazas a un equipo de tier 1, además europeo o internacional, ya digamos. Sí, pero lo que ya he comentado alguna vez, se nota cada vez más que varios equipos españoles pueden optar a un puesto a nivel europeo. Y cada vez, cada vez es más común, creo que era Lowell, que ha anunciado, bueno, se ha tenido que ir del equipo de E-Bots. Al final no, creo. Al final no. Pues bueno, pues lo que ya había escuchado es que se había ido porque le había fichado, le había fichado un equipo. Un equipo, no me sale ahora el nombre, hombre. ¿Puede ser Penta? Penta, Penta era eso. Sí, 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 es Penta. Pues bueno. Al final se ha quedado, según comentan. Pues se ha quedado, así que eso ayudará al equipo de E-Bots. Y a ver si de estos 10 jugadores que van a disputar ya el encuentro, sale también algún equipo que vaya a Europa. Pero bueno, vamos a ir con lo que nos concierne con este segundo partido del día de hoy. Entre los equipos de enchufados contra Neo. Doble baja para el equipo de Neo. Madre mía, vaya tirito que se ha llevado uno de los jugadores del equipo de Neo con esa USP. Situación todavía favorable para ellos. Un jugador arriba, aunque está bastante tocado, Hugazzi, que le estamos viendo ahora mismo a la cámara. Otra baja para Hami. Esto que seguramente sea la ronda número uno para el equipo de Neo. Última baja para Hugazzi para cerrar la ronda. Así que primera ronda en el marcador y bomba plantada. Pues primera ronda bastante rápida. Han elegido la bomba de E-Bot. Me imagino que por el handicap que le ofrecía llevar a esas Glocks. Enfrente a esas USP que busca más una larga distancia. Y pues detalle a destacar que han plantado la bomba. Y se han llevado ese dinerillo extra que suele proporcionar una vez consigues ese plante. Exactamente. Así que primera ronda. Y como tú has dicho, dinerillo extra que se lleva el equipo de Neo por plantar esa bomba. Y quieres que no. Eso puede favorecer el desarrollo de la siguiente ronda. La primera baja que es para Hami. Enchufados. Rollerball que se lleva otra hacia Windy. Con esa pistola empieza a atacar el equipo de Neo. La bomba, el emplazamiento de la bomba de A. Una baja para Loads. Con esa MP7. Ya sabéis que luego con los oficiles se gana un poquito más de dinero. Solo quedan dos usuarios con vida. Tanto Nexos como Spring Day por parte del equipo de enchufados. Empieza a rotar para la bomba de A. Bomba plantada. 35 segundos para detonación de esta misma. Claro porque Spring Day se puede llevar alguna cabecita por esa zona de balcón. Cuidado porque se lleva la primera. Finalmente no es cabeza. Pero se lleva la baja. Así que cuenta igualmente otra baja para Huguachi. Desde la zona del plante. Solo queda con Midan Nexos. Lo tiene bastante complicado con esa 5-7. Aunque pueda hacer maravillas. Empieza espoteando. Se queda sin malas. Uno de los jugadores era Huguachi. El internacional. Por parte del equipo de Neo. Esto que es un tan muy complicado. Perdón. Para el jugador del equipo de enchufados. Lo va a tener muy difícil. Acaba de coger el de Fuse. Pero le va a terminar eliminando Shotain. Así que segunda ronda para ellos. 2-0. Pues esta ronda y la próxima. Que deberían ser realmente un trabajo fácil para Neo. Con esa superioridad de armas y enchufados. Que me imagino. Pues que no comprará nada. Excepto una P250. O cualquier ramo para salir del paso. Y quitarle a los demás. Pero ya vemos a Neo. Con esas dos sacas en el frente. Bueno. Pues dos sacas que acaba de comprar el equipo de Neo. Siguen con los subfusiles. Ya sabéis que dan todos un plus de dinero. Excepto la P90. Que P90 for nobs. Así que no te das el plus de dinero. Que quieras que no. En rondas de eco. En las primeras rondas. Para empezar a llenar tu banca. Pueden ser de vital importancia. Todos los jugadores del equipo de enchufados. Que están bastante tocados. Doble baja para el equipo de Neo. Hacia dos integrantes del equipo rival. Situación muy favorable para ellos. En cuanto a armas. En cuanto a integrantes. Aunque Windy y Loth. Se encuentran bastante tocados. Cuidado porque. Reknes. Madre mía. Vaya nombre. Me había dicho antes que lo pronuncias así. Se lleva una baja. Doble para el equipo de Neo. Solo queda con mirada a Roller. Porque ya le tienen localizado. Le termina eliminando. Jugazzi. Con una baja final. Con la MAC-10. Así que tercera ronda. Ahora sí que empieza el partido. Aún así. Ojo que han conseguido quitarle Seaka. A Windy. Si no me equivoco. Que finalmente lo ha conseguido coger Ugazzi. Así que pues. Una herida en la economía. Un poquito. Profunda. La han conseguido solver. Joder. Estamos finos. Sí. La han conseguido solventar. Fácilmente. Pues. Con el dinero en equipo. Digámoslo así. Ya sabéis que la economía. No se basa simplemente en el individual. Sino en el conjunto en sí. Así que. Si dropezas a tus compañeros. Eso es lo que pasa. Que los Giris aprendan. Horas de sueño. Que nos faltan a los casters. Y ya os digo. Ya os digo. Que no es por. No es por castear. Ni jugar. Vamos. Esto. De todo menos eso. De todo menos eso. Exactamente. Ugazzi que se está adentrando por la zona de medio. Cuidado porque puede pillar rollerball a ese jugador internacional. Del equipo de Neo. Ya le está escuchando. Saben que está por ahí. Alguno de los disparos. Por parte del equipo. De Neo. Del jugador Hammy. Ya sabéis. El internacional. Inglés. Así que. Quiero es que no. También. Tener equipos mixtos. Sube el nivel. Sube el nivel de la competición. Y vaya competición que estamos teniendo en la Colossus League. Cuidado porque Spiel acaba de localizar a su enemigo. La primera baja que es para Nexon. Se está empezando a darle la vuelta. Se puede llevar la baja. Y finalmente se la lleva a Spiel. Otra baja para Sotain. Aunque todavía sigue en su periodo numérica. Los jugadores del equipo de enchufados. Tres dos rondas arriba para el equipo de Neo. Que todavía tiene esa ventaja. Y ese AWP que puede hacer muchos estragos a largas distancias. En empezar a rotar hacia la bomba de A. Todavía no se han percatado. Una baja para Spiel hacia Sotain. Solo quedan dos jugadores con vida. Por parte del equipo de Neo. Lo tienen muy complicado. A penaltías segundos le quedan estos jugadores para plantear el ataque. Parece que no van a hacer nada. Intentar incluso quitar un arma. Así que esto que va a ser la primera ronda para el equipo de enchufados. Pues sí. Primera ronda. Y por falta de tiempo. Básicamente no han conseguido el plante. Y han conseguido salvar ese AWP y ese AK. El resto de compañeros no podrán comprar full. Por lo menos Loads y Bugazzi y Sotain. Pues por... Al parecer sí. Pero como he dicho antes. Economía en grupos. Han conseguido zafar una ronda más de esto. Así que superioridad de armas ahora mismo para Neo. Y enchufados con esas FAMAS. Que está desequilibrando un poquito el nivel de armas. Exactamente. El equipo de enchufados que bueno. De momento no tiene el Rollerball. O no quiere comprar ese arma. Pero al menos con las FAMAS es casi o incluso mejor. Bueno. A cortas distancias es mejor que un AK. Eso es indiscutible. Y a largas también si la sabes controlar. A rafaguitas. Puede ser muy letal. Nos decían que arreglásemos el lag del E-Sotain. El servidor bueno. Está teniendo pequeñitos problemas. Que a veces no se ve la totalidad del arma. Pero creo que no repercuten en el desarrollo de la ronda del streaming del partido. Así que. Pues tampoco es totalmente necesario. Ya os decimos que intentaremos tenerlo solucionado para el día de mañana. Porque si. Mañana hay más partidos. Ya sabéis. Podéis seguir al Twitter de Colossus. Para informaros de todo. De momento ronda muy lenta. Que está afrontando el equipo de Neo en el ataque. La primera baja que se la lleva Javi con ese AWP. Empieza a entrar por la zona de larga. Los jugadores del equipo de Neo. Una baja para Sprint Day. Otra para Windy. Hacia Regnins. Situación favorable. Para un jugador arriba. Para el equipo de enchufados todavía. Eso le queda a Windy con mida. Tiene la bomba bastante lejos. Y tiene que eliminar a los dos integrantes del equipo de enchufados. Cada uno rotando por un sitio. Le van a hacer el sándwich. Lo tiene muy complicado. El jugador del equipo de Neo. Apenas 8 segundos le queda para eliminar a los dos. O plantar la bomba. Que ya es imposible. Así que esto que va a ser la segunda ronda para el equipo de enchufados. 3 a 2. Pues sí. Como he comentado. Son terremotas rondas bastante lentas. Se ven que los dos equipos se tienen pues respeto mutuo. Se está ganando las rondas enchufadas básicamente por tiempo. Y pues se está intentando cubrir siempre las bombas. De tal manera que no puedan llegar dentro de lo que permite el cronómetro. 2 a 3 en el marcador. Forzada por parte de Neo de un jugador solo. De Windy. Y los otros de enchufados. Con 3 Colts. Un M4. Y una VT. Decían que había problemas. Pero ya os decimos que el streaming va fluido. Y nos decía aquí un usuario que con 300 megas lo veía mal. Pero que vamos. Que tiene que ir perfecto. Porque lo tienen que ver hasta los que tienen 5 megas. Así que intentad refrescar hasta que se vea bien el streaming. Luego vamos a ir con el desarrollo de esta nueva ronda. Un jugador arriba. 2. Para el equipo de Neo. Que tienen muy de cara esta ronda. Solo queda Robber con vida. Ya saben dónde está. Está muy espoteado. Cuidado porque se hace la primera baja. Cuidado porque se puede llevar la segunda. Ambos jugadores del equipo de Neo. Están bastante educados. Ojo porque empieza a pusear la última baja que se la lleva Windy. Para cerrar esta ronda y puntuar para su equipo. 4 a 2. Pues sí. Por fin consigo puntuar después de esas dos rondas de enchufados Neo. Ahora mismo estarán en superioridad de armas enchufados. No sé si decidirá forzar finalmente o tirarse unas pistolas. Que como hemos visto son 3, 4, 5, 7, perdón. Y una P250 o una P2000. Que no lo tengo demasiado claro. La silueta de este arma. Así como curiosidad. Está mal diseñada dentro del propio juego. ¿De qué arma te referías? De la P250. No sé. El diseño a mí me da igual con que tenga efectividad. No, no. Pero digo en el dibujito. Ah, en el dibujito. Perdón. Pues sí. Pues puede ser. Pero bueno. Triple baja para el equipo de Neo. Solo quedan con vida Reckness. Es rectifico. Solo queda con vida Reckness. Porque ya tiene espoteado. Saben dónde está. Así que tiene que tener precaución. La última baja para cerrar. La ronda es para Jami. Así que. Ronda número 5 para ellos. Pues sí. Toda la ronda. Y de esta manera. Aún no puede comprar el equipo de enchufados. Tienen que aguantarse una ronda más. Porque 3, 4 miembros del equipo tienen menos de 4K. Así que en el equipo CT ya sabemos que las armas son más caras. Esa M4 que vale 3.100. Pues ya le ocuparía parte del dinero que tiene ahora mismo. Es mejor esperarse una ronda más. Él tiene una forzada de pistolas. Y 5-2 en el marcador. ¿Tres rondas de ventaja? Que quieras que no, Crono. Esto se va distanciando poco a poco. Pues sí. Despegándose de esta manera. Pueden conseguir hacerse un hueco y llevarse el partido. Aunque tampoco es plan de adelantar acontecimientos. Y otra ronda de eco que tiene que afrontar el equipo de enchufados. Me imagino que ya para la siguiente sí que podrán comprar, ¿no? Sí, tenían 3 integrantes con 3.000 y altos. Normalmente, si estás en matchmaking, la gente fuerza. Se pillarían en su caso famas y chaleco con alguna granadilla. Pero ellos han decidido, pues, jugar por una cronía de equipo y aguantarse esas ganas de comprar para la siguiente ronda en la que puedan hacerlo a full. Bueno, pues una baja para Hami y otra para Sotain. Situación favorable para el equipo de Neo. Dos jugadores arriba. Rectifico. 3. Solo queda con vida Spiel. Tiene francamente difícil. Está empezando a rotar. Jugachi que le está esperando por la zona de medio. Porque le puede oír. Está ubicado cerca suya. Jugador que queda por parte de enchufados. Pero lo va a tener francamente difícil. Parece que va a guardar, aunque sea esa AK, para lo que todavía has dicho. Su equipo me imagino que comprará en la siguiente ronda. Así que para guardar esa AK y afrontar la siguiente ronda de mejor manera. Así que esto es la sexta ronda para el equipo de Neo. Pues sí, cuatro rondas de diferencia que ya tenemos en pantalla. Así que lo que decimos. Ahora mismo podrá comprar el equipo CT. El equipo terrorista pues tendrá una economía bastante de sobra. Como para solventar una ronda que pierda ahora mismo. O incluso dos. Como estamos viendo en el caso de ahora ya no. Porque se ha comprado BB. Pero antes tenía cerca de 9K. Así que jugando bien sus cartas. Podrían sacarse unas cuantas más rondas. Aunque perdiese en esta. 6 a 2 en el marcador. Y full compra para ambos equipos. Exactamente. Igualdad de condiciones ahora mismo para ambos equipos. Así que lo tienen que plantear francamente bien. El equipo de enchufados que tiene que empezar a puntuar ya. O si no se les va a ir poco a poco este partido. Se les va a poner cuesta arriba. Que ya sabéis que siempre es difícil remontar. Pero bueno. Siempre se puede ver. Yo siempre lo digo en el counter. En el counter puede pasar cualquier cosa. Como puede pasar ese tirito que le ha dado Nexon a Sotain con el AWP. La ha dejado sin vida. Otra baja para Spring Day. Internacional sueco por parte del equipo. Bueno el internacional holandés. Perdón. Por parte del equipo de enchufados. Otra baja para ellos. Situación muy favorable. Solo queda jugachi con vida. Y está en la otra punta del mapa. Está empezando a rotar. Hacia la zona de medio. Parece que va a intentar pillar a los jugadores por la espalda. Aunque lo tiene bastante difícil. Apenas 40 segundos tiene. El jugador. Para intentar eliminar a los 5 enemigos. Además ya están empezando a rotar. Aunque tienen localizada la bomba. Me imagino que la habrán escuchado. La habrán dado un call out. Algunos de los jugadores del equipo de enchufados. La están empezando a corralar. Ya saben donde están. Se van a encontrar en nada. La última baja que es para Spiel. Así que tercera ronda para su equipo. Pues sí. Me imagino que Bugazzi estaría intentando guardar ese arma. Porque básicamente afectaría positivamente a la economía del equipo. Pero finalmente se la han conseguido arrebatar. En enchufados que está cada vez ganando más dinero. Para poder hacer frente a rondas imprevistas. O que pierdan. 6 a 3 en el marcador. Y empiezan a recortar distancia. Bueno pues tres rondas de ventaja que les queda todavía. Que afrontar el equipo enchufados hacia Neos. Pero como hemos visto anteriormente. 3 ronditas se puntúan en 9 menos. Así que tiene que tener mucho cuidado y precaución el equipo de Neos. En cualquier momento esto se puede decantar para el rival. Parece que la bomba elegida para el equipo atacante. El equipo terrorista va a ser la bomba de A. Va a empezar a entrar por la zona de la parte de medio y del lateral. La primera baja que es para Spring Day. Con esa call silenciada que le ha conseguido impactar. Con la cabeza a Sotain. Esa flash que no ha sido totalmente buena. Empiezan los postflash. Los poseos por parte del equipo de Neos. Hacia la zona de la bomba de A. Una baja. Finalmente no. Le termina eliminando Speer al jugador del equipo de Neos. Otra doble baja para Speer. Cuidado porque se puede llevar la triple. Finalmente le termina eliminando Lutz. Ese AWP por parte de Jami. Puede hacer mucho daño. Y empiezan a rebutar los efectivos por parte del equipo de enchufados. Hacia la bomba de A. Otra baja para Regnes. Solo queda con vida. Jami Bras. Perdón. Jami Bras. Lo tiene francamente difícil. Le parece que se va a ir a guardar. Así que ronda número 4. Para equipos enchufados. Pues sí. Ronda número 4. Que se va a ganar tercera del partido. Si no me equivoco por tiempo. Han perdido tan solo un arma. Y esa AWP que Jami ha decidido guardar. Más que nada porque esos duelos de AWP del principio. Son los que deciden a veces esa ronda. Los entry fraggers ya sabemos que son generalmente. Suelen ser los AWPs. Así que. Pues oye. Arma importante para él. Sí. Un arma que. Que quieras que no cuesta dinero. Y parece que no va a poder hacer full compra el equipo de Neo. Uno de los jugadores por lo menos. Sí, sí. Dos jugadores que tienen que ofertar esas techs. Shotting que ha decidido guardarse esos 3k para unas posteriores rondas o algo. Y... Pues tenemos dos sacas. Una AWP y dos techs. Contra pues full compra. Básicamente por parte del otro equipo. Pues cuidado porque ese AWP puede hacer mucho daño por parte de... Jami y Bra. Y madre mía. Se hace daño. Se lleva la primera baja hacia Nexon por parte de su equipo. Doble baja para el equipo de Neo. Que pone esta ronda un poco más de cara para su equipo. Jugachi que puede hacer mucho daño. Todos pulsando por la zona de la bomba de... De una baja para el rollo. Madre mía. Vaya doble con ese headshot. Se puede llevar la triple. Finalmente no. AWP contra AWP. A ver quién soma la cabecita. Nadie se quiere arriesgar. Saben la peligrosidad de esa baja. Que puede decantar la ronda para el equipo contrario. Situación favorable. Para el equipo de enchufados. Termina eliminando a Jami. Solo queda con vida Jugachi contra 3 usuarios del equipo de enchufados. Lo tienen francamente difícil. Se encuentran en la zona de salto. Los jugadores todavía no saben que está por esa zona. Así que tienen que tener mucho cuidado. Uno de los efectivos del equipo de enchufados. Empieza a rotar. Sabe que está por ahí. Le tira una granada de incendiaria. Y le termina eliminando. Así que ronda número 5 para el equipo de enchufados. A solo uno de empatar este partido. Pues sí. Esa ronda ha hecho que el equipo de Neo tenga que hacer esta eco. Que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Y nos preguntan por el chat. Si todos los equipos de esta liga son de nivel parecido. O ahí estáis la segunda división o algo. Hay dos grupos que están planteados más o menos por nivel parecido. Pero te lo voy a comentar ahora mismo cuando acabe esta ronda. La primera baja que ha sido para Regnes. Doble para Regnes. En situación favorable todavía para el equipo de enchufados. Porque Winden se lleva una baja. Esto puede decantar la ronda para su equipo. Doble para el equipo de enchufados. Solo queda con vida Soteima. Cuatro de vida que le van a terminar eliminando Regnes con una triple. Así que pone el empate. Y lo que te comentaba. Hay en esta liga distribuidos dos grupos. El grupo uno y el grupo dos. Me parece que el grupo uno. Que es el que estamos viendo ahora mismo. Me parece. No estoy seguro. Que el grupo uno son los antiguos. Vamos. Son niveles bastante superiores. Y el grupo dos digamos que son algo inferiores. Que no llegan. No quiero decir competitivamente. Sino en el matchmaking. No llegan al nivel del grupo uno. Imaginaos que el grupo uno son supreme. Y el grupo dos por ejemplo son doble AKs. Aquilas por ejemplo. Pues has aceptado de pleno. El grupo uno son todos supremes. O casi todos. Y el grupo dos pues son AIDAS. Exacto. Pues no sé. Me lo habían dicho antes. Así que por eso me he acordado. Y este grupo uno. Que se supone que todos son supremes. Así que no os podéis quejar de que son unos noobs. El grupo dos ya digo que tampoco lo son. Pero bueno. Vamos a ir con esta ronda. De momento igual de condiciones. 4 contra 4. Están empezando a atacar el equipo de Neon. La bomba de B. O una baja para Lodge. Cuida porque. Eso puede cantar la ronda para su equipo. Bomba plantada. 35 segundos para detonación de esta misma. Otra baja para Nexon. De cambio de disparo. Doble baja para el equipo de enchufado. Situación favorable. 3 contra 2 para ellos. Aunque tienen que hacer el retake rápidamente. Apenas 30. 25 segundos queda. Para detonación de esta bomba. Solo queda con vida a Sotain. Que tiene que custodiar esa bomba. Está bastante alejado. Ya sabe que han defusado. O sea que es un. Es un fail. Finalmente la baja que se la lleva. Es piel. Así que. Por primera vez en la partida. Se pone por delante el equipo de enchufados. Pues si han conseguido remontar. Han conseguido sobre todo. Ahora mismo. Se me está yendo la pelota de una manera impresionante. Que lo digo. No pasa nada. Lo están consiguiendo. Lo que he dicho. Afectar en la economía de Neo. Aún así. Han forzado 5 AK. Es ausencia de VP. Como yo digo. Casi siempre puede marcar la ronda. Así que. Mucho ojo con esos picks. Que pueden hacer los de enchufados. Y de los que carecen. Los de Neo. Ya sabéis que el equipo CT. El equipo policía. Tiene que ser más estático. Más defensor. El terrorista. Obviamente. Más ofensivo. Como lo está haciendo. Bugazzi. Que se lleva a esa primera baja. Para abrir la ronda. Dos bajas para el equipo de Neo. Una para el equipo de enchufados. Situación favorable. Ahora en igualdad de condiciones. Para ambos equipos. Madre mía. Doble por parte de Reignes. Que está jugando espléndidamente. Este partido. Madre mía. Vaya tirito. Por parte de Nexon. Desde la zona de balcón. Hacia la bomba de A. Bomba de caída. Solo queda Windy con vida. Lo tiene bastante difícil. Contra tres usuarios del equipo. De enchufados. La última baja. Con una doble. Se la lleva Nexon. Así que. Dos rondas para arriba. No sé si te has fijado. Pero yo he visto a Nexon. Saltando. En esa zona de balcón. Sí. Y he pensado. Que si le metía el jumpshot. Le iban a acusar por aquí. De muchas cosillas. Le reportaba hasta yo. Vamos. Hacía eso. Le reportaba hasta yo. Porque. Bueno. Tampoco. Tampoco reportarle. Porque en esta. En esta liga. Tenemos. Tenemos mucho nivel. Y yo creo que. Para nada. Tenemos que envidiar. A otras ligas. Como la LVP. O la SL. Porque aquí. El nivel de juego. Ya lo estáis viendo. Que es espléndido. Y los jugadores. A lo mejor. Les estáis viendo. Ahora aquí. En esta liga. Pero. Al cabo de. Uno o dos años. Le podéis ver. En una. En una europea. Así que. Cuidado. Tener respeto. Con estos jugadores. Que están disputando. La Colossus League. Porque. Pueden ser las nuevas joyas. Del Counter Strike. Español. Como le está haciendo. Rollerball. En esta partida. Una baja para él. Para igualar. Un poquito. La ronda. Jugachi. Se hace una baja. Shotain. Otra. Doble para Jugachi. Situación. En igualdad de condiciones. Aunque tiene mejores armas. El equipo de enchufados. Una baja. Todavía para. El equipo de Neo. Lo que está bastante tocado. Le termina. Eliminando Spiel. Sabe que está por ahí. Tiene una granada. Amigo mío. No está por ahí. Se lleva la última. Baja. 9 a 6. Para el equipo de enchufados. Este mapa. Que diría yo. Que es más terrorista. Que CT. Pero bueno. Se lo ha llevado el equipo de enchufados. Con tres rondas de ventaja. Sí. La verdad es que sí. Suele ser más terrorista que CT. Y sobre todo. Por esa zona de salto. Por la que se entra. Que es bastante complicada defender. Si entran todos por ahí. Y te arman un buen desbarajuste. Pero eso. 9 a 6 en el marcador. Por ahora. Enchufados. Liderando el partido. Y parece ser. Que por primera vez. En la competición. Vamos a cambiar de partido. O de mitad. Más bien. De forma satisfactoria. Pues sí. Pues sí. Tienes. Tienes toda la razón. Pues con este. 9 a 6. Nos vamos al intercambio. De rondas. Veremos. Veremos a ver qué pasa. No. Crono. Todavía. Todavía has apostado por el equipo de enchufados. Y de momento. Estás acertando. Así que. Hombre. Se me está pegando lo de Stray. Te las ha puesto. Bueno. Eso ya. Eso ya es el pronosticador. Vamos. Por si no lo sabéis. Ha estado haciendo lins. Básicamente todas las semanas. Con armas de 20 y 30 euros. Sí. Y se ha llevado a todos los partidos. Así que si dudáis. Sobre apostar. Preguntarle a él. 15 euros de premium. No hombre. Hay. Hay. Hay de fútbol. Que sí que cobran. Sí que cobran por eso. Así que. Destroyed. Amigo mío. Planteatelo. Porque. Puede ser tu trabajo. Ni admin de la Colossus League. Ni caster. ¿Qué estás haciendo aquí? Amigo mío. Esto. Esto lo hacemos los tontos. Lo de castear. Los que no sabemos apostar. Hombre. Exactamente. Los que no sabemos ni apostar. Ni jugar. Lo hacemos. Así que fíjate. Fíjate si somos malos. Pero bueno. Los que sí que son buenos. Son los jugadores. Que están jugando esta partida. Espléndida. De momento. Igualada. Cuanto menos. Bueno. Esas tres rondas. Por parte del equipo de enchufados. En cualquier momento. Puede puntuar el equipo de Neo. Y más aún. Si puntúa esta primera ronda de pipas. Full chaleco para ellos. Para todos los integrantes. Y parece que va a empezar a pusear el equipo de enchufados. La bomba de A. Empieza rápidamente a entrar. Intentar entrar. Intercambio disparos. Madre mía. La primera baja que dispara a Spiel. Con esa Cloth 18. Con un headshot. Cuidado. Porque el O.C. Puede hacer una baja. Deja bastante tocado a uno de los enemigos. Que consigue rematar. Jugachi. Con esa USP. Cuidado. Porque el fuego amigo. Está activado en este servidor amigos. Empieza a pusear. Ya está en el emplazamiento de la bomba. Tres de los usuarios del equipo de enchufados. Doble. Triple. Baja para el equipo de enchufados. Solo queda con vida. Loach. Está a 47. Vida. Vida bajando. Y vida eliminada. Por parte de Nexon. Así que ronda de pipas. Para el equipo de enchufados. Pues si. 10 a 6. Y como hemos dicho ya antes. Dos rondas. Que debería tener. Esta y la siguiente. Así que. Nos quedaremos con un parcial de 12 a 6. Suponiendo que se llevan hasta el gol. Dos rondas. Que en teoría deberían ser fáciles para ellos. Como ya he dicho. Subfusiles por parte de enchufados. Para ganarse ese bonus de dinero. Excepto Nexon. Que siempre lleva esa P90. Que creo que no da bonus de dinero. La P90 no. La P90 no. La P90 es el único subfusil. Que no aporta ese plus de dinero. Obviamente porque es para noobs. Pero bueno. Bueno para noobs. Pero hay que saber usarla. Que. 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 Es como decir. Hay que. Hay que saber beber agua. Hay que darle al click. Y ya está. Si es que no hay que mover el ratón. Eso te apunta solo macho. Si, si. Pero dentro de la escena profesional. Ahí se van los headshots. Que te quedas flipando. Pero tú tranquilo. Que nosotros no llegaremos ahí. Por el bien de las ligas internacionales. Espero que. Por el bien. Por el bien. Por el bien de las ligas. Tú lo has dicho. Bueno. El equipo de enchufados. Todavía no tiene muy claro. Muy claro el destino al que se van a dirigir. Parece que están empezando a rotar. Tres usuarios. Incluido el de. El portador de la bomba. Hacia el emplazamiento. De alfa. Si que tienen que tener mucho cuidado. Los dos integrantes. Que quedan buen vida. Por parte del equipo de Neo. Una baja para Juachi. Hacia Reynes. Otra para Spielmer. Doble para el equipo de Neo. Triple para ellos. Esto que seguramente. Sea ronda para ellos. Aunque está bastante tocado. Han conseguido Windy robar un mp7. Una baja para Hamibra. Solo queda con vida a Spielmer. Ya se encuentra cerca de la bomba. Está siendo acosado por Loads. Se llevó la primera baja. Cuidado porque Spielmer puede cantar la ronda. Loads y Windy contra Spielmer. Está plantando la bomba. La baja final que se la lleva Loads. Así que. Perfecta contra Echo. Que acaba de hacer el equipo de Neo. Pues lo que decimos siempre es hablar. Y nos llevan a contra en game. 10 a 7 en el marcador. Se han conseguido hacer esa contra Echo. Se han llevado dos subfusiles. Que tampoco es mucho. Pero oye mejor poco que nada. Y vemos a Himi. Comprando esa fama. Me imagino que para buscar distancias largas. Contra esas locks. Por parte de enchufados. Exacto. Ya sabéis que la fama. A Rafa va espléndidamente bien. Como lo está haciendo ahora el equipo de Neo. Una baja para Hamibra. Cuidado porque se puede. Llevarlo a doble. Finalmente no. Están siendo acosados por parte del equipo de Neo. Intercambio de Spaniel. Se empiezan las rotaciones. Desde la bomba de B. Hacia la bomba de Alpha. 4 kill para el equipo de Neo. Y ronda el lipio. Que se van a marcar. Solo han quitado. 53. Menos 11. Bueno. Déjame. Que yo soy de letras. Así que. Ronda. Para el equipo de Neo. Pues sí. Segunda ronda consecutiva. Que se consigue marcar. Después de hacerse esa contraeco. Así que. Me imagino que se llevarán a otra ronda. Ha forzado. Ha enchufado. 5 techs. Buscando me imagino un rush a B. Que va a ser directo. Por la parte de salto. Como ya te he dicho antes. Que es bastante complicado de cubrir. Y. Pues madre mía. Si lo está cubriendo bien. Con una triple Honey Bra. Amigo mío. Está en la maldición del caster. Una baja para. Madre mía. Cuadra kill. 4k. Para Honey Bra. Y. Se te va. Se te va el LOL. Tanto. Tanto tiempo jugando al LOL. Algo. Algo se me tenía que quedar. Pero un 4k. Espléndido por el jugador. Internacional. Inglés. Por parte del equipo de Neo. Que se sitúa. En solo una ronda del empate. Pues si. Estando en solo una. Y veíamos un partido. Sobre todo. Bastante complicado. Y sobre todo en este lado. Que es el T. En teoría. El favorable. Por el meta del juego. En este mapa. Así que. Pues enchufado. Es que se. O se levanta ahora. O. Se va a quedar dormido. Y se va a dejar ir. Ronda tras ronda. Hasta. Perder el partido. Vemos ahora mismo. Igualdad de armas. No hay AWP. Por ningún lado. Así que. El entry fragger. Lo tendrá que hacer alguien. Con un fusil de asalto. Exactamente. La primera baja. Que ya sabéis que es. De las más importantes. Todas las tareas. Todas las tareas. De cada uno de los jugadores. Es obvio. Son obviamente. Importantes. Pero bueno. La de entry fragger. Yo diría que es la más importante. Porque decanta. Para tu equipo. La ronda. Y si es el jugador de ventaja. Siempre te da un. Un plus. De ventaja. A la hora de ejecutar la ronda. Y bueno. La bomba que está atropeada. Por la zona. De conector. Hacia medio. Así que parece que. Están ahora rotando los jugadores del equipo. De enchufados. Para el emplazamiento de la bomba. De a por la zona de medio. Por la zona. De conector. Por leer bola amigo mío. Ten cuidado. Porque te puede terminar eliminando. Jugar sin madre mía. Vaya reflejos. Por parte del jugador español. De enchufados. Jugador arriba. Para ellos. Entre las rotaciones. Por parte del equipo de Neo. Una baja para Sotain. Otra para Nexo. En situación todavía favorable. Ahora en igualdad y condiciones. Aunque tienen. Mayor vida. Con jugadores del equipo de enchufados. Muy buena baja. Por parte de Sprint Day. Por la zona trasera. Eliminando a Windy. Solo quedan con vida. Lodge. Que está siendo. Eliminado. En ese mismo momento. Por Sprint Day. Con una doble final. Así que. Decías que tenían que despertar. Pues han despertado. Pues sí. Primera ronda de armas. En el cambio de bando. Y primera ronda que se llevan. No sé si quiere decir algo. Pero han tenido que. Forzar. El eco del equipo de Neo. Así que. Tenemos. Una Deagle. Dos 5-7. Una P2-50. Y una VCP. Vamos. Contra armas. Contra armas. Un poquito más pesadas. Digamos. Pues sí. Ronda de. Económica. Que va a tener que afrontar el equipo de Neo. Y quieras que no. Es siempre difícil. ¿No? Porque. Pistolas contra. Contra. Fusiles. Siempre tienes que ir buscando la cabeza. Y es bastante más complicado. Con un fusil. También hacer lo mismo. Pero siempre está el factor del spray. Que. Si lo vemos ahora. No lo vamos a ver ahora. Triple baja para el equipo de Neo. Increíble. La jugada que acaban de hacer. Solo quedan dos usuarios con vida. Por parte del equipo de enchufados. Uno era Spiel. Que acaba de eliminar a Sotain doble para Spiel. El cuidado porque puede decantar la ronda para su equipo. Todavía no han cogido ninguna de las armas. Los jugadores del equipo de Neo. Tienen que parcatarse de eso. Porque si no todavía estarán en inferioridad. En cuanto a armas se refiere. O trabajar para Sprint. He ido contra dos Spiel Meister. Que termina siendo eliminado contra Windy. Situación. De dos para cero ahora mismo. Porque Windy se hace una doble final. Así que. Once a diez. Para el equipo de enchufados. Pues las míticas rondas de ping pong. Se lleva una ronda a uno. Se lleva una ronda al otro. Fuerza en eco. Fuerza en el eco al otro. Así que. Pues ahora mismo. Superioridad de armas por parte de Neo. Dos AVPs en defensa. Lo normal en este tipo de mapas. Sobre todo tan amplios. Y cinco techs. Por parte del equipo de enchufados. Rondas. Pues que se desarrollen de una manera bastante rara. No hay un claro. Un claro líder. A la hora de ejecutar. Pues todo esto. Así que. El resultado final. Va a ser más una sorpresa. Que algo esperado. Bueno pues. Empieza el push. Por parte del equipo de enchufados. Primera baja para Jugachi. Doble para Jugachi. Increíble el manejo de este jugador. Con el AVP triple. Para el equipo de Neo Cuadro. Bajas para ellos. Bomba plantada. Lo tiene muy difícil. La última baja. Que se la lleva Sotain. Y a ver quién se lleva el de Fies. Pues bueno. Jami Bra. Que parece más inteligente. Y se lleva. Ese dinerito extra. Así que. Ronda. Número 11. Y pone el empate. El equipo de Neo. Pues nos dicen por aquí. Que el run más importante. Es el de IGL. No el de Intrifrag. Pero obviamente. Estábamos. Bueno. Depende. Es que. Todas las posiciones. Todas las funciones. Son importantes. Porque. El escoba. También es importante. El que da la vuelta. Y mata. A los contringantes. Cuando menos se lo esperan. En Intrifrag. De la AWP. Es que todos son importantes. El in-game líder. No sé qué piensas tú. Yo. Personalmente. Y cuando has dicho eso. Mi opinión es que habías. Ignorado directamente. El rol de IGL. Porque. Ya se supone. Que es el más. Importante. Y el que maneja básicamente. A los demás. No sé si. Que era tu intención o no. Sí. No sé. Tampoco. Es que no sé. No sé. A ver. Que todo lo. Yo considero todo. Todo importante. Vamos. Obviamente. El. El. In-game líder. Desarrolla a veces. Más de. Más de una. Tarea. Claro. Pues eso suele ser a veces. También el que peor quedan las partidas. Sí. Porque tiene que mover a cuatro jugadores. Dependiendo de. Además de jugar. Vamos. Pero bueno. No sé. También el. El. Entrifrag. No es que no tengáis razón. Pero no sé. Por mi parte. No es que diga que el. In-game líder. Es. Menos precioso. Preciado que. Que el. Entrifrag. Pero. Cuando. Empiezas la ronda con. Favorable. Con una baja para. Para ti. Siempre. Siempre. Siempre es bueno. Todo depende del momento de la ronda y del partido. Digámoslo así. Hay partidos en los que el IGL a lo mejor no ha hecho nada. Y el equipo ha ganado pues bastante fácil. Y que se ha esforzado al límite en otros y pues no ha conseguido hacer nada de su equipo. Eso nunca depende de una sola persona. Pues sí. Porque este es un juego en el que se enfrentan 5 contra 5. Bueno. En el partido de antes se han enfrentado 5 contra 4. Pero bueno. Mientras que hablábamos estos percales. Ronda 12 Ava que ha puntuado el equipo. El equipo de Neo. Madre mía. Juachi que se la está jugando con el AWP. Finalmente no consigue llevarse en ninguno de los jugadores. Empieza el pusheo rápido por parte de equipos de enchufados. Comenta. No, no, no. Ese pico agresivo que te estaba diciendo que está tomando. Si le entra con pistolas puede ser bastante peligroso. Y sobre todo un AWP en contra también. Uf. Doble baja por parte de Juachi. Cuidado porque se puede llevar la triple. Finalmente no. Una con el AWP. Y otra con la Tech 9. Saben que van a pushear por ahí. Así que tira el humo. Muy inteligente Juachi. Y les está escuchando rotar. Así que les va a tirar una piña. Cuidado y cuidado porque puede hacer mucho daño. Deja uno de vida al jugador rollerball. El equipo de enchufados. Bastante fastidiados por no decir otra palabra. Los jugadores del equipo atacante. El equipo terrorista. Que se está jugando todo. Porque se le puede empezar a ir. Ahora mismo el partido como puntual el equipo de Neo. Primera baja. Finalmente no. Se la hace jugador. Pugachi que estaba con el AWP acosando al rollerball. Que está únicamente a uno de vida. La baja que finalmente es para Loads. Solo quedan dos integrantes con vida. Tanto Regnes como Nexon. Que ya han sido más listos. Y han empezado a rotar. Para la bomba ADB. Bomba plantada. 35 segundos para detonación. Doble baja para Hamibra. Desactivación también para él. Para completarlo. Así que ronda número 13 para ellos. Pues sí. 13-2 en el marcador. No han perdido ninguna arma. Tienen dos AKs. Dos AWP. Es bastante importante. Supongo que como han hecho hasta ahora. Distribuirán uno por bomba. O si no uno cubriendo ese medio. Intentando evitar el rush. Así que... Estamos viendo también una compra bastante fuerte por parte de enchufados. Cuatro AKs y una AWP. Nexon que me imagino que intentará bajarse al primer AWP. Lo más rápido posible. Y después buscar al segundo. Pero veremos lo que sucede en el transcurso de esto. Transcurso. Sí. Veremos qué pasa en el transcurso de esta ronda. Que parece que... Que a no ser de que sea... De que sea... A pipas. No... No ataca el equipo de enchufado rápido. Vamos. Le gusta... Le gusta tomarse el tiempo. Desconcertar al rival. Eso quieras que no. A veces... A veces es bueno y a veces es malo. Crono. Sí. A veces es bueno y a veces es malo. Pero la mayoría de veces que vemos esto es porque están tirando algún tipo de granadas. O están esperando a un segundo en concreto para salir. Pero no estamos viendo ni una cosa ni otra. Simplemente están intentando... Desconcertar. Desconcertar. De buscar a los rivales. Situarlos más o menos en el mapa y después salir. Pero no están ni tirando unas granadas en específico ni nada. Simplemente están jugando... Como decía un jugador que otro que tuvimos por aquí algún día a pelo. Sin granadas, sin nada. Sí. Bueno, pues parece que la bomba elegida va a ser la bomba de B. Totalmente desconcertado. Se encuentra ahora mismo el equipo de Neo. La primera hoja que es para parte de Sprint Day. Hacia el load. Situación favorable para ellos. O trabaja para Windy. Cuidado porque con esa AK-47 está haciendo mucho daño. Tripé para Windy. Cierra. Watsi con la Tech-9. Es que ronda número 14 para el equipo de Neo. Pues sí. Una ronda demasiado rápida para ser con arma. Y ahora tenemos el problema de Nexon. No tiene dinero para comprar y Rollerball pues va a estar bastante justito. Así que se decanta por esa AK-90 en vez de esa AWP. Que podríamos decir que Nexon es el main AWP de enchufados. Así que me parece raro que nos haya elegido la típica Deagle con chaleca y granada. Que suelen hacer todos estos jugadores. O una simple scout que a veces también va bien como está yendo esta P90. Espectacular la baja que se acaba de hacer el jugador del equipo de enchufados. Doble para su equipo. Empieza a rotar Watsi que ya sabéis que tiene un dominio en el AWP. Espléndido. Otra baja para Nexon que acaba de robar el AWP. Lotus estaba por la zona de salto. Se consigue llevar uno de los integrantes. Solo queda con vida Sotain contra cuatro de los integrantes. Lo tiene bastante complicado. Aunque tienen tres rondas de ventaja. Me imagino que intentará llevarse alguna kill. Pero tiene bastante difícil. Parece que no va a intentar ni desactivar la bomba. Intentar recanear alguna kill. Así que esto va a ser la ronda número 12 para el equipo de enchufados. ¿Es que o no? Pues sí. En esta ronda han dado básicamente un golpe en la mesa. Han dicho aquí estamos nosotros. No os penséis que vamos a perder el partido. Ni lo vamos a dar así de gratis. Así que 12-14 se me ha marcado y... Y se muere Nexon. También da todo destacar. Y no cogen el AWP creo. Bueno, sí. Sé que lo han cogido. Sí, no. Sí. No sé. La verdad. Sí, sé que lo han cogido. Sí. Pues ZK Show que nos dice que le parece que confundimos cosas. A ver. Te vamos a explicar. Segundo de bachiller. Muchos exámenes. Días sin dormir. Mira, yo lo puedo decir. Lo he dicho ya por el Twitter, pero esta semana he dormido en total desde el lunes hasta el viernes 20 horas. Y hoy he tenido 12 horas de clase. Que se dice pronto. 12 horas. 12 horas. Lo sentimos y no estamos tan despiertos y comentamos igual que otros días. Pero es que es lo que dice. Nivel de segundo de bachillerato. Muchos exámenes. Extrascolares. No tenemos casi tiempo ni para comentar. Ya os decimos que este tiempo lo empleábamos para jugar. Normalmente nosotros. Y a lo mejor físicamente no nos encontramos cansados. Pero psicológicamente sí. Y eso es lo que se necesita para castear. Está psicológicamente. No te vas a echar. De hecho. Ni de fondo ni de nada. Así que ya sabemos. Ya sabemos que el IGL es el que dirija el equipo. El que dice lo que hacer en cada momento y todo esto. Pero que hay roles que dependiendo del momento y del lugar. Pueden tener más peso que otros. Pueden destacar más. Y a mí que casi mete ese wall a través de la pared. Pues si lo meto sí que me despierta. Sí que me despierta. Pero bueno. Es de la silla digamos. Ojo que es a dos de vida. Y hay dos jugadores. Está dos de vida. Tiene la bomba. Y se lleva una baja. Y cuidado porque puede empezar a rotar. Uno contra uno. ¿Sabéis que está por ahí? El jugador del equipo de enchufar. Le consigue ver. Apenas cinco segundos le queda para plantar la bomba. ¿Sabéis que está por ahí? Está jugando perfectamente con el tiempo. El jugador del equipo de Neo. Se va a llevar la ronda. El equipo de Neo. Pero la 15 se la lleva. Es piel. Así que ronda. Si no me equivoco. Exactamente número 15. Y punto de partido para ellos. Pues sí. Tienen tres puntos de partido ahora mismo. Ya sabemos. O ya sabéis. Ya deberíais saber más bien. Que en esta liga no tenemos overtime. Así que un empate sería un puntito para el equipo y para casa. Como en el fútbol. Y ahora que lo he pensado y recapacitado. Ya hemos dicho. Que el trabajo del IGL es dirigir y todo esto. Y que no tiene que matar como los otros. Vamos. No. No tiene que quedar bien de score. Ni mucho menos. Sino que al estar ocupado con los otros jugadores. No. No tiene por qué quedar bien. Vamos. Bueno. Pues de momento. La ronda que parece que va a ser para el equipo de enchufados. Que ha intentado forzar. Todo el equipo día. Le vamos ahora mismo con un doble AWP. Solo quedando sin integrante de escondida. Por parte de las filas antiterroristas. Tanto Windy como Hamibra. Y esa piña que puede hacer mucho daño. Windy que se lleva una baja hacia Redness. Granada piña colada. Que hace muchísimo daño. Y ese molotov va a hacer aún más. A 16 de vida se encuentra el jugador del equipo de Neo. Empieza a asomar ahora. A poquito a poco. Sabe que está por ahí. Tira el sprain. No consigue impactar algunas balas. Pero no consigue eliminarlo. Empieza a pusear los jugadores de ese equipo. O sea granada que no consigue. Bueno. Ese humo que no consigue impactar. Cierra el rollerball con una kill. Con el AWP. Y se había pensado triple AWP. El jugador de enchufado. No sé si lo has visto en la cámara. Crono. Pues no. La verdad es que no estaba leyendo el chat. Porque está aquí con una pequeña discusión entre dos personas. Así que. Tampoco rayéis demasiado. A ver. Cada uno tendrá su opinión. Y pues oye. Es que madre mía. Os lleváis. Y lleváis esto al extremo. Al extremo. Claro hombre. Hay que tener buen rollo en el chat. Y siempre en las partidas. Al fin y al cabo. Por mí en serio. Que lo que hayas llevado a esto es un juego. Vale. Así que tampoco hay que trascender demasiadas cosas. Y que si alguno tiene otra opinión. Tampoco la matéis. Intentar explicárselo. Intentar razonar con él. Y no os peguéis. O algo. Exacto. Que oséis capaces de buscaros las casas. Y que da. Ya sabéis que siempre por favor con. Con vocabulario. Sí. Y con vocabulario. Adecuado. Porque si no. Yo personalmente no tengo ningún problema en banear a una persona. Y no. Vamos. No me queda nada en la conciencia. Así que por favor chicos. Moderados. Y ya sabéis. Que el respeto siempre. Siempre es bueno. Y a mí me lo dijo una vez. El director de Twitch. Que nunca se sabe. El director de Twitch España. Que es Diablo. Nunca se sabe. Cuando una persona puede. Que es lo que puede ser una persona. En un año. En dos años. Y quizás. A esa persona que estáis insultando ahora mismo. Yo que sé. Dentro de unos años. Se está jugando en Fanatic. O es. El. El. La Colossus Liga. A lo mejor. Es la mejor liga del mundo. Nunca se sabe. Pero bueno. Lo que sí que se sabe. Es que Wendy se ha llevado una baja. Reign es otra. Situación de 3 para 2. Spielmeister. Que iguala la ronda. Aunque está bastante tocado. Spielmeister. Que solo queda con vida. Contra Jugachi. Uno contra uno. Aquí se decide. La última ronda. Tiene que plantar. Tiene la bomba. 5 segundos. Se está plantando. Le hemos visto ahí el temble. Que se está poniendo nervioso. Tiene la AK-47. Le termina eliminando Jugachi. Con la fama. Así que. Esto que es. El punto de partido. Y el partido. Y los 3 puntitos. Para el equipo de Neo. Así que. Partidazo. Crono. Pues sí. Apuesta perdida. No eres destroyed. Lo siento. Pues sí. La verdad es que no. 16. Tienes en el marcador. 3 puntitos. Para Neo. Que ahora nos ha aparecido el nombre completo. Neo of Gaming. Sí. Así que. No sé si vamos a subir jugadores. Para entrevista o qué. Sí. Que nos comente Raúl. Que se puede desmutear también. No. Se acaba de ir. Se acaba de ir. Se acaba de ir. Se acaba de ir justo. Justo cuando. Cuando le reclamamos se va. Pero me parece que. Bueno. Obviamente yo creo que vamos a tener entrevista. Madre mía. Parece ser que sí. Sí. Parece ser que sí. Aquí está el capitón. El capitán de Neo. Windy. Muy buenas. Muy buenas. Windy. ¿Qué tal? Pues bien. Nuestra primera victoria. Y bien. Nos lo hemos currado. Sí. Bueno. Felicidades por este partido. Bueno. Vosotros mismos lo habéis dicho. Esta. Esta primera victoria para vuestro. Para vuestro equipo. ¿Cómo os habéis sentido al jugar este mapa de Cobblestone? Que normalmente no es. No es de los picks. Habituales. Pues mira que íbamos con la idea de pillar Cobblestone. Sí. Porque nos habíamos preparado para este partido. Teníamos tácticas y tal. Y queríamos ir a Cobblestone. Y al final pues nos ha salido bien. Y bien. Al principio hemos empezado bien. Luego hemos perdido unas cuantas rondas. Nos hemos descentrado. Y como tenemos que hablar inglés también. Sí. Sí. Es lo que hemos comentado Cron y yo. Que me imagino que será el hándicap del idioma también. Algo a destacar. Porque obviamente cuando tú quieres decir. Que alguien está entrando en la bomba de B. Por ejemplo la de A. A no ser de que seas bilingüe. O que tu madre o tu padre sean en inglés. O te hayan hablado muy bien en inglés. Yo. Yo pienso primero en español. Y lo digo en inglés. Me imagino que os pasará al igual. Claro. Nosotros lo que hacemos es decirlo en español. Para los españoles. Y luego en inglés. Hay que decirlo rápido. Bueno. No sé si Crono tiene algo que preguntar. Ya sabéis al capitán Windy del equipo Oneo. Que en el día de hoy se ha llevado la victoria. Y los tres puntitos. Y los tres puntitos. Pues eso. Lo primero que enhorabuena por la victoria. Y. Pues poco de preguntar. Deciros que cómo. Que. Qué. Qué. Qué lado tenías preparado mejor para este mapa. Vamos. Si T. 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 O. Y qué lado crees que es más favorable. Terrorista. Teníamos unos humos ahí en B. Que se habrá notado que hemos ido a B a piñón. A. La hemos tocado solo para lurkear un poco. No sé si esa zona de salto que la habéis acosado bastante. Sí. Habéis abusado. Sí. La he tirado ahí de cabeza una vez. Es bastante difícil de defender. Sobre todo por el equipo CT. Vosotros lo sabíais. Lo habéis aprovechado. Y bueno. GG para vosotros. Y tres puntitos. Y para casa. Pues sí. Contento la verdad. Con la nueva incorporación también de Bugazzi. Que se ha marcado un partidazo. Sí. Sí. Un partidazo. Además. Pues bueno. Un jugador. Un jugador extranjero. Sí. Cuéntame. Cuéntame un poco. Que yo soy un poco gotilla. ¿Cómo le conocisteis? ¿Y cómo decidisteis que entras al equipo? Pues estábamos de matchmaking un día de noche. Y metimos a Jami y dijo. Mira yo tengo un amigo. Que a lo mejor puede jugar. ¿Sabes? Para no jugar con Kiris. Pues tenemos aquí una premade. Y fuimos jugando con él y jugamos cobblestone. Y yo me lo hace bien. Pues y si te mete y tal. Y lo conocimos así por Jami. Bueno. Pues por mi parte. Por mi parte nada más que añadir. Otra vez felicitarte por esta victoria. Ya sabes. A seguir sumando. Sumando puntos. More points. En inglés. Y bueno. Pues parece que ahora vamos a tener por aquí al capitán del equipo. Del equipo. Iba a decir. Del equipo de Colossus. Pero no. Que ya son. Enchufados. Enchufados. Exactamente. Están enchufados aquí en esta liga. Sí, sí. Tú dilo. Que alguno se lo creerá y todo. Después vienen los haters. Madre mía. Bueno. Parece que está hablando por ahora. Muy buenas Nexon. Ya te tenemos por aquí. Bueno. Antes que nada. Felicitaros por este partido. Aunque no lo hayáis ganado. Habéis jugado espléndidamente. Y habéis dado un show increíble. Bueno. Muchas gracias. He de decir el nombre del equipo. Que era la primera vez que jugábamos nosotros juntos este mapa. No lo teníamos entrenado. Creo que hemos plantado cara a un equipo que tenían dos jugadores bastante destacables. Como es el inglés y el sueco. Que nos han plantado bastante cara a lo que es a los cinco en general. Con una precisión bastante destacable. Tanto en AWP como en fusiles. Y la verdad. La segunda derrota. Llevamos una victoria y dos derrotas. Y yo creo que estoy orgulloso de mi equipo. De poder decir que hemos plantado cara a un equipo que ha entrenado cuando nosotros no lo hemos entrenado. Se ha notado a la hora de entrar. No hemos tirado ningún humo. Las flashes. De hecho hay veces que fallamos en la comunicación. Sí. Porque no era adecuada. Es por el simple hecho de que no teníamos entrenado el mapa. Y esto es el principio de algo grande si Dios quiere. Esperemos que sí. Yo lo he comentado durante el streaming. Durante la retransmisión. Que quién sabe. Seguramente sea posible que algunos de los jugadores o equipos que estén disputando actualmente la liga de Colossus. Quién sabe a lo mejor si en un año, en un par de años los podemos ver en Europa. Porque yo, aunque no hayáis entrenado, os he visto que es muy buen nivel. Y obviamente os quiero ver por lo menos, si me permites, una jornada que hayáis entrenado bien y con compostura. Pero nada más que también estoy seguro que a partir de esta derrota, pues como se suele decir, una derrota enseña más que mil victorias. Así que las sabréis afrontar bien y yo creo que el siguiente partido lo vais a ganar. Sí, como he dicho antes, es el inicio de, espero yo, que algo grande. Y por cierto, darle la enhorabuena al equipo rival que nos han plantado bastante cara teniendo a mis grandes compañeros como son. Muy completos en todo. Yo de hecho me siento el jugador más bajo en cuanto a cualidades en el juego. Soy el que menos tiempo lleva, por eso soy el que más aprende de todos los equipos, tanto de mi equipo como de los otros. Y yo creo que esto será, nos lo tomaremos como un partido para aprender y seguiremos entrenando duro para poderos enseñar a todos lo que sabemos hacer en nuestras condiciones. Bueno, pues no sé si mi compañero Crono tiene algo más que añadir. Pues no mucho. Enhorabuena, como ha dicho ya Javi, por el partido en que no hayáis ganado. Es el 13-16, que es casi una victoria, vamos. Y que si no lo tenéis entrenado, yo por lo menos quiero veros una jornada al 100%. A ver qué hacéis. ¡Opiota! Que sea la próxima y que os demos un poco de espectáculo por lo menos. Hombre, espectáculo ya lo habéis dado, ya te lo aseguro. Pero bueno, felicidades por este partido. Repito, no habéis ganado, pero bueno, habéis demostrado que tenéis nivel y encima sin entrenar, que es destacable. Así que os esperamos en la siguiente jornada, Nexon. Muchas gracias y gracias por catearnos. Gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues bueno, este último partido del día de hoy que se lo ha llevado el equipo de NEO contra el equipo de enchufados. Así que con esto nos despedimos. Como siempre, muchísimas gracias tanto a la organización, a Destric, que está por aquí, que siempre está muteado. Es como el que está aquí, pero no está. Siempre también gracias a mi compañero, a mi compañero Crono, que siempre me está ayudando y echando una mano. Y como siempre, es un placer comentar a tu lado. Cap. Pues lo mismo. Un placer otra vez. He dicho cap al final, eh. Que me da miedo. No, hombre. Es un placer siempre comentar a tu lado. Pues lo mismo. Un placer una semana más estar aquí y que nos vemos la siguiente. Exactamente. Exactamente. Muchísimas gracias a todos los que habéis pasado hoy por el streaming. Ya sabéis que mañana hay más partidos. Así que atentos al Twitter de Colossus. Y por mi parte nada más que añadir. Muchísimas gracias a todos. Y me pone Crono por aquí por el chat cosas nazis. Así que no lo voy a decir. Pero bueno. Buenas noches a todos. Y ya sabéis, a viciar. Hasta el próximo partido. Adiós. Nos vemos.